Alora Son muy problemicos, sabíamos de comunicación Tú en italiano me platicas, te parlo en español Cuesta mente mi tradice, creo que no va a pasar Mas tú me entiendes, yo te siento, todo puede cambiar Solo pasemos tiempo juntos, no entofiamos, hablaré Si me capisci, yo te quiero, podemos danzar Entendernos con el cuerpo, el idioma universal Comernos como un gelato, tú no capisci cuánto te amo Andiamo a cualquier lugar, divertimento sin parar El coliseo del amor, tú mío que adoré Voy a echarte a los leones, devorar tu corazón Si al revés tú dices Roma, ya me estás llamando amor Sonó en un restaurante comiendo junto a ti No irradiamos, no entendemos qué queríamos decir La cosa de la que seguimos y te tengo aquí Arrabiátame unos besos sin ti amo No tengas miedo, no tengas miedo, que va sucederé algo especial Si te gusto, yo te adoro, pues te llamo Entendernos con el cuerpo, el idioma universal Comernos como un gelato, tú no sabes cuánto te amo Nunca capisci cuánto te amo Andiamo a cualquier lugar, divertimento sin parar El coliseo del amor, tú mío que adoré Voy a echarte a los leones, devorar tu corazón Si al revés tú dices Roma, ya me estás llamando amor Tú mío, tu mío, tu mío Principessa, da quando ti ho conosciuto non ho mai smesso di pensarti Mi hai cambiato la vita come dei film Non avrei mai immaginato che una bellissima donna trans come te Mi avrebbe rubato i sospiri Ti rispetto, lo sai Sei molto coraggioso E che evoluzione Vedermi in un mondo che cambia È l'emozione, è bellissimo Mi congratulo con me stesso per averlo permesso Ciò che gli altri si sono persi Voglio che andiamo a ballare Voglio portarti a cena Per favore, vieni in Italia Voglio stare con te fino alla fine di questo mondo